Lo de los enlaces es este nombre. Tú tienes la tabla periodista. Y tú sabes que hay átomos que atraen con más fuertes los electrones y otros menos. Los que los atraen con más fuertes, ¿cuáles son? Los monumentales. O sea, la fuerza, la electronegatividad crece para arriba y crece para acá, ¿no? Sí. O sea, que los más electronegativos son esto y los menos esto. ¿Ok? Sí, no se incluye los gases nobles. No, los gases nobles no lo hacen con nada. Entonces, se puede distinguir y poner una escalera para acá, lo que no son los no-metales, de destreza hasta el polónico, de los metales. Estos son semimetales, pero bueno. El caso es que, según los átomos que se mezclen, hay un tipo de enlace u otro. Hay tres tipos de enlaces. El más triste es el metálico. ¿Por qué? Porque los metales, como lo quieren los electrones, los atraen con fuerza, se forma una malla de átomos cargados positivamente y luego en medio un montón de electrones. Fuertes. Fuertes saltando unos a otros, saltando unos a otros. Eso no es una nube. Sí, una nube de átomos. Bueno, nube no es, porque los metales son sólidos. Bueno, no se ve. Claro. No se ve qué. Albo. No se ve. Esa nube de electrones, ¿no? Un metal como que... Se ve con un palo de hierro y como que los electrones. Se ve con un palo de hierro. Entonces, el enlace más... más putre para mí, porque los metales están dando vueltas, por eso se produce el efecto fotoléctrico, más de energía, claro, para los electrones no están atraídos a falta. ¿Vale? Luego está... Bien. El comalén. El que mola. El que se produce este es el de los metales como dice este es el de los no metal. Claro, como es el de los no metal y atraen con tanta fuerza los átomos, si tú coges dos cloros que tienen siete electrones en la óptima capa... que hacen por compartir lo que tienen y atraen los dos con la misma fuerza que hacen los dos electrones que tienen. ¿Vale? Un enlace fuerte porque lo que hacen es que tienen los electrones muy queridos por los dos y atraídos. Entonces, se atraen con más o menos fuerza. Y luego está el iónico. El iónico es que hay un metal y un no metal. Entonces, por ejemplo, el sodio y el cloro es el obvio. ¿Qué pasa? Que el sodio tiene un electrón en la última capa, un metal no lo quiere, lo suelta el electrón, así se queda cargado positivamente. El cloro con un electrón y se queda cargado negativamente. Además, el sodio, que tiene un electrón en la última capa, lo pierde y el cloro que tenía. Siguiente. Se coge uno de aquí. ¿Vale? Y entonces uno ve que estos no cargan positivamente y negativamente se forman redes. Redes cristalinas con un sodio positivo, cloro negativo, sodio positivo, cloro negativo y así. ¿Vale? Y luego, dentro de los covalentes hay una cosa que es la polaridad del enlace. Esto es polar totalmente, porque el electrón salta. Pero si yo mezclo cloro con sodio, salta totalmente. Si mezclo cloro con cloro se comparte totalmente. Pero si mezclo, por ejemplo, cloro con flúor, como lo va a traer en el electrón, es que el cloro con flúor no va a ir. ¿Vale? ¿Qué le hablo por ahí? ¿Qué le hablo por ahí? Azufre. Veo, el oxígeno con el hidrógeno. que comparten, es covalente, pero ¿dónde van a estar más cerca los electrones? van a estar más cerca de los cienos ¿por qué? porque tiene más protones trae como fuerza los electrones del par entonces no es iónico, pero está polarizado es decir, los electrones están más cerca del que tiene más carga positiva o sea, se queda con carga negativa el demás electrones está con carga positiva ¿vale? no está ni salta totalmente, ni se queda medio como aquí lo que se queda es más cerca de los cienos y esto, al estar los electrones que va a ser, que va a generar una carga negativa y una carga positiva y yo cojo otro átomo de hidrógeno digo otra molécula de agua esta carga positiva, pero esta negativa tiene un fuerza que viene al final de lo que te da para ver puente de hidrógeno, por eso el agua es líquida, temperatura ambiente en un rango muy grande, por eso se ha generado la vida en casos muy buenos parece que estudiarse lo que representa a los físicos